Raúl de Molina recibió un golpe bajo, y hasta que no lo calienta ni el sol, pues tendría que dejar de lado sus lujos por una baja de sueldo. Chiquín Quiradelgado acompañó a Lili Estefan en la conducción, mientras el cubano supuestamente disfrutaba de unas vacaciones, aunque existen muchos rumores de que en realidad tuvo una discusión con los productores del programa por un tema relacionado al sueldo. Raúl de Molina ha sido el conductor principal del Gordo y la Flaca desde 1998, siendo junto a su compañera Lili Estefan los estelares de esta producción. Sin embargo, en momentos recientes, el presentador cubano brilló por su ausencia, siendo sustituido por la bella Chiquín Quirá. En el programa Chisme no Like, aseguraron que el presentador Raúl de Molina se encuentra furioso, ya que posiblemente le bajarían el sueldo, algo que no estaría dispuesto a aceptar, pues lleva ganando una millonada desde hace muchos años. En sus buenos tiempos, Raúl de Molina cobraba 4 millones de dólares, pero ahora solo recibe 2 millones, de los cuales se rumora le restarían un 30%, o al menos eso afirmó la conductora Elisa Beristain. Al dejar de lado este sueldo, muchos se preguntan si tendría que abandonar su lujoso departamento, pero la realidad es que gracias a su fortuna puede seguir costeándolo aún si decide no trabajar más. El excéntrico departamento donde vive el presentador se encuentra en una exclusiva zona de Miami, Rise at Ricken City Center, un lugar valuado en más de 2 millones y medio de dólares. Dicho apartamento se encuentra en el piso 37 de un rascacielos de 43 pisos, por lo que cuenta con una vista espectacular hacia la ciudad de Miami. El inmueble cuenta con 3 habitaciones, decoradas de manera acogedora, con camas king size, closets espaciosos y sus propios baños. Además, también cuenta con un comedor moderno, cocina con electrodomésticos de última generación y pasillos decorados con obras de arte, así como una magnífica terraza que logra disfrutar en compañía de su esposa. Este prestigioso edificio, en una de las zonas más exclusivas, cuenta con su propio gimnasio, piscinas, spa, restaurante, vigilancia y valet parking 24 horas. A pesar de la ausencia de El Gordo, Lily Estefan animó a toda la gente con su presencia y buena vibra, demostrando su gran talento y deslumbrando con su carisma y belleza, además de declarar que esta ausencia de Raúl se debe a que se encuentra de vacaciones, algo que se merecía bastante, por lo que la presencia de Chiquinquira en el programa solo fue temporal. Aunque Raúl no ha dicho nada al respecto, su presencia sí se extraña, pero bien dicen que nadie es indispensable, algo que se notó cuando ninguno de los dos presentadores estelares pudieron estar, y los sustitutos fueron Danilo Carrera y Karina Banda. ¿Crees que realmente exista una molestia por parte de Raúl de Molina tras la baja de su sueldo? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.